Un grupo de ciudadanos venezolanos que al ingresar no quisieron acatar las reglas. A pesar de que en el albergue habilitado por el gobierno municipal de Sucre, iban a contar no solo con un techo donde permanecer durante la cuarentena, sino también de alimentación y atención médica, un grupo de súbditos venezolanos habría preferido retirarse del lugar para no cumplir las reglas establecidas en este albergue. Que precisamente es dormir en lugares separados, tanto hombres como mujeres, es una regla estricta del albergue. Al final se fueron, no aceptaron las condiciones. Otra pareja también de ciudadanos venezolanos optó por retirarse después de haber sido evaluados y ser aceptados en el albergue. Esta situación llama a la preocupación de las autoridades municipales. Lamentablemente luego de dos horas también abandonaron el albergue porque salida de restringida y que tenían que cumplir en este albergue la cuarentena.